Estimados acapulqueños y acapulqueños, estamos viviendo una segunda oleada de contagios por COVID-19 en todo el mundo. Naciones como Inglaterra e Italia en Europa nuevamente están teniendo cifras preocupantes de contagios y personas internadas en hospitales. En el caso particular de Guerrero y Acapulco, hemos tenido también un incremento moderado de contagios, pero es necesario que reforcemos las medidas de protección si queremos avanzar hacia el semáforo amarillo y evitar a toda costa regresar al semáforo rojo, que significaría no solo pérdida de más vidas humanas, sino también el cierre de negocios y playas y con ello el daño masivo a la economía de miles de familias acapulqueñas. Estamos a tiempo de detener el avance del contagio si actuamos responsablemente y con decisión. Te exhorto en ese sentido a mantenerte firme en la aplicación de las medidas de precaución para evitar contagios. No salgas de tu casa si no es necesario. Evita reuniones masivas. Lávate las manos constantemente. Utiliza siempre cubrebocas y guarda la sana distancia con la gente. El gobierno municipal que encabezo reforzará también las medidas de prevención a fin de que disminuyan los contagios en los próximos 30 días y podamos salvar entre todos el periodo vacacional de diciembre que sabemos es vital para la economía del puerto y para cientos de miles de acapulqueños y acapulqueñas. Las medidas que se aplicarán a partir del 12 de noviembre y hasta el 15 de diciembre son las siguientes. Número 1. Se intensificarán los operativos de sanitización a mercados, sitios de taxis, paradas de camiones, terminales de autobuses foráneos y calles y plazoletas principales del municipio. Número 2. Se continuarán y reforzarán los operativos diurnos y nocturnos en bares, restaurantes y comercios a fin de verificar que cumplan con las normas de prevención del contagio. En su caso, se clausurarán aquellos negocios que incumplan con las normas y se dispersarán de inmediato las reuniones masivas de personas. Número 3. Se establecerán recorridos conjuntos en la franja costera con personal de la Dirección de Salud y la Secretaría de Turismo Municipales a fin de informar y prevenir a los turistas sobre las reglas que deben seguir para evitar contagios. Número 4. Se establecerán operativos especiales a fin de hacer cumplir la norma que prohíbe ingerir bebidas alcohólicas en vía pública durante las 24 horas, haciéndose acreedores a una multa y arresto de hasta 48 horas a quienes incumplan esta norma. Número 5. Se iniciará un amplio programa de capacitación sobre manejo responsable del turismo, otorgando el distintivo MRT tanto a prestadores de servicios turísticos formales como informales. Situación que ya hemos venido realizando desde hace varios días, a fin de contar con personal capacitado y responsable en el manejo de la epidemia para atender al turismo. Número 6. Se establecerán módulos de información para los turistas en las casetas de acceso en carreteras de entrada al municipio, a fin de prevenir a nuestros visitantes sobre las medidas que deberán observar en su estancia, evitando así más contagios. Número 7. Se intensificarán las acciones de perifoneo en mercados, bancos y zonas de alta concentración. Número 8. Se prohibirá a los puestos semifijos de la costela Miguel Alemán y calles aledañas dar servicio de alimentos en la calle con el objetivo de evitar concentraciones de personas. El servicio que darán estos puestos semifijos solo podrá ser para llevar y no para consumir en el mismo sitio. Número 9. Se dará una conferencia semanal a partir de la próxima semana y hasta la primera quincena del mes de diciembre, a fin de mantener informada a la sociedad sobre el número de contagios y decesos en el municipio. Número 10. Haremos una amplia campaña por todos los medios para recordar el uso de cubrebocas y evitar las uniones masivas. Con estas medidas pretendemos proteger tu vida y la de tu familia, pero también cuidar la economía de cada familia acapulqueña y salvar con ello la temporada vacacional de diciembre para todo Acapulco. Estoy segura que con el esfuerzo y unión de todas y todos evitaremos tener más contagios en este periodo. Cuídate y cuida tu familia. Juntas y juntos saldremos adelante. Acapulco. La transformación está en marcha. Acapulco. Amén.